Hola amigos, bienvenidos, hoy os traigo una grabación de un streaming que hice en directo por Twitch Ya que no he decidido hacerlo por Youtube por varios problemas Y bueno, ante todo, os diré que intentaré subir vídeos con más frecuencia Pero bueno, os dejo aquí este pequeño highlight O sea, este pequeño fragmento de uno de los mejores momentos de uno de los streaming de los días anteriores Jugando a Assassin's Creed Battle Flag, o Black Flag, o Sharanare Y nada, espero que lo disfrutéis porque pasaron cosas muy interesantes No le voy a atacar, está claro ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha quedado ahí? ¡No tostó! ¡Ay, amigo mío! ¿Qué, qué? ¿Qué, eh? ¡Ay, ay, que te muere! ¡Ay, que te muere! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que el Kraken! ¡Que se lo come! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que lo hunde! ¡Mira, mira, mira! Estamos en el tirángulo de las Bermudas Ha conseguido escapar de las fauces del Kraken Contra todo pronóstico Ahí se me queda Tío, que en verdad Me he bajado ahí, ¿no? Ahí va A ver, por aquí hay salida Vamos a tener que dar la vuelta ¿En serio? Me damos aquí ¡Cheer, sir! Tengo que cantar algo Debería estar el barco ahí Liado, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que se hunde! ¡Que se hunde! ¡Pero! ¡Pero, ¿dónde va? ¡Ja, ja, 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 ja! Y así Es como un barco se suicida Madre que nos parió Los ingleses Esto no tiene ni puta idea Por ahí Caber cabemos Yo creo que no Vamos a tener que hacer aquí Un Washington Tower Vamos a entrar desde otro sitio, ¿eh? No tengo mucha idea Pero Vamos a ir por aquí ¡Salta! La isla misteriosa Donde los barcos Se hunden solos El agua es lava ¡Me quemé! ¡Los cojores míos, gordos! ¡Uy, aquí hay un mapa del tesoro! A ver Barco, isla A ver 606 375 ¿Dónde estamos? 1199 1261 A ver Este no es 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 O sea, aquí nos han engañado Yo no tiene aquí No tengo nada Hay que buscar Hay que buscar el mapa Me quedo con el Yeezy ese ¡Mierda! Tiene que darle Un leñazo con esto Ahora ¡Mierda! 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 Ahí Vuelvete crazy Grabamos aquí nosotros Una infiltración Que te cagas ¡Sare! ¡Oh! Yo soy un ninja ¡Coño! ¡Ninja! ¡Ninja! Lo leo un poquito Puede ser 40 de ron ¡Oh la la! Esto se vende caro Una ahí Otra ahí Esto sí La inteligencia artificial Del juego este Es un poco De risa ¿Qué haces ahí? ¿Dónde vais? Y restos flotando ¿Qué os pasa? ¿Qué coño os pasa? Creo que lo mejor Va a ser sacrificarlo A los dos ¿Eh? No te aceres Gravesy Sé cómo manejarme Con la polva ¿Has vuelto a fumar? Llevo toda la vida Haciéndolo ¿O no? Yo creo que fumar Fuma un poquito Porque mira Mira cómo están Están todos crazy A ver vamos de A Un poquito Por aquí A eso a lo que me refiero Paso por su cara Y dice Oh creo que he visto Algo Coño ¿Qué pasa por delante tuya? No tenemos todo el santo día No te aceres Slapesick Sé cómo manejarme Con la polva Llevo toda la vida Haciendo Con los bares Con la polva ¿Qué? ¿Qué habéis visto a ustedes? ¿Eh? ¿Sare? ¿Ahora qué? ¡Ninja! ¡Oh sí! Cómo me lo acepto ¿Eh? ¡Ay! ¡Coño! ¡Que te voy a matar ya! ¿Qué? Por ahí falta uno ¿Pero quién? ¿Dónde? ¡Que está metido! ¡Ah! ¡El sombrero asesino! ¡El sombrero asesino! ¡Quiere matarme! ¡No! ¡Dios mío! ¡Por Dios! ¡Joder! ¡Estoy acabado! A ver ¿Ya tengo que ir? ¿Pobby body? ¡Pobby body! ¡Vaya telita! Ahora ponidia... Ahora ponidia...